¿Qué es Biguá? Biguá es un durazno de pulpa amarilla, de carozo despegado de la pulpa. Es producto de un cruzamiento dirigido entre dos variedades, una que se llama Dixilan y otra que se llama Summer Prince. El requerimiento en horas de frío se estima en 450 horas. La plena floración se produce hacia finales del mes de agosto. La época de cosecha se inicia entre el 5 y el 10 de diciembre. El peso promedio de la fruta se encuentra alrededor de 170 grados. Es de sabor dulce acidulado. Bajo las condiciones de un esquema sanitario estándar para nuestras condiciones, tiene la capacidad de producir fruta de buena calidad. La plena floración se produce hacia finales del mes de agosto.